MÚSICA 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 En definitiva es una muestra, un gesto que queremos tener un año más con todos vosotros como muestra de la valoración que hacemos, de cómo valoramos el que estéis llevando el nombre de Cartagena en cualquier evento, en cualquier competición en cualquier concentración de carácter autonómico, de carácter nacional de carácter internacional y que estéis esforzándoos día tras día con vuestros entrenamientos, con los desplazamientos para seguir llevando como digo, el nombre de Cartagena y el deporte de Cartagena a lo más alto muchos de vosotros ya no sois sólo reconocidos en el ámbito local, regional o nacional sino que ya incluso sois internacionales y eso es de agradecer es verdad que la iniciativa es muy buena por parte de la Concejalía de Deportes porque anteriormente sólo se reconocía a los deportistas de alto rendimiento de élite y no se reconocía a los deportistas de interés municipal bueno, ya es un paso que hemos visto la fórmula de poder arroparos, acompañaros y apoyaros en los múltiples gastos que tenéis dentro de los desplazamientos y de las necesidades de acopio de material, etc. pero creo que lo positivo es que muy pronto la Concejalía incremente los recursos para que se siga fomentando el deporte y la ayuda sobre todo a vuestros padres tíos, abuelos que tienen que sufragar esos gastos para todos los desplazamientos y para todas vuestras necesidades dicho eso que a veces lo menos elegante es hablar de dinero lo que queremos es agradeceros vuestro ejemplo porque seguís fomentando los valores del deporte seguís siendo un ejemplo un referente para la práctica del deporte en muchos jóvenes que a día de hoy os toman como referencia y por supuesto deciros que estamos siempre muy pendientes de vuestro palmarés sea cual sea la disciplina deportiva o sea cual sea el éxito deportivo que alcanzáis en cada momento ¿no?